Rafael Cardona, vamos al cristalazo con este tema y la relación y el desencuentro Peña Nieto-Trump que se suscita desde la semana pasada, según ha trascendido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Pepe? Buenas noches. Pues Pepe, yo realmente estoy sumamente sorprendido de la capacidad negativa que tiene el gobierno de los Estados Unidos ahora en la presidencia de este señor Trump. Porque es muy peligroso desde el punto de vista de quienes vemos la política con distancia, ver cómo un gobierno vive de la disgregación, cómo la gente va perdiendo la paciencia, se va haciendo a un lado y por tanto va perdiendo la confianza. Y me recuerda mucho aquella frase de la reina mala de Lewis Carroll, Córtele la cabeza y córtele la cabeza y córtele la cabeza. Y entonces el equipo del señor Trump es un cortadero permanente de cabezas. Y una de las gentes que más confianza ha tenido a lo largo del tiempo la acaba de perder. Esta degradación a la que somete al yerno echa a perder mucho el modelo emocional de la Casa Blanca. Ese modelo en el que la hija tiene un lugar patológicamente de veneración por parte de un señor que ahora que decías tú de la rubia, Hopps, que podría ser la Miss Universo, ¿no? Bueno, la hija no va detrás en cuanto a atractivo y prestancia física. Y un señor que durante la campaña dice, si no se tratara de mi hija yo le tiraría a los perros, ¿no? Entonces un señor que así se expresa y todo, la tiene ahí, tiene al yerno. El yerno acaba siendo revelado como un tipo manipulable. Que lo manipulan los árabes, que lo manipulan los rusos, que lo manipulan los chinos. Los chinos, México. Y Luis Videgaray. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Toda la razón por la cual el presidente Peña nombra como secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray es porque Luis Videgaray es amigo de un hombre influyente en la Casa Blanca. ¿Y qué le pasa a Luis Videgaray cuando su hombre en Washington, quien dijeron, escribía o motilaba o arreglaba los discursos del propio Trump con el secretario de Relaciones Exteriores de México, porque así se dijo en ocasiones anteriores, ese hombre ya no tiene la confianza. Tiene la misma confianza que de un mesero. Bueno, exactamente de un mesero o del señor que recoge los papeles sucios en la oficina. Y esos papeles, pues simplemente los tienen que triturar. Hay una oficina especial que tritura papeles en la Casa Blanca porque no saben qué nota se pudo haber ido ahí, qué papel. Bueno, pues ese señor que tritura los papeles tiene más acceso a cosas importantes que el señor Yerno ahora. Entonces, lo han degradado, lo han echunglado, la gente de medios se le va, la gente de prensa se le va y también se le va por rebote la posibilidad al señor Videgaray de volver a hablar con el señor Trump y llevar al presidente a una reunión con el señor Trump. Si esta reunión fracasó por las razones que haya sido, si fue por la llamada, si fue por la filtración, o si fue por un desencuentro o porque Peña quiso y no pudo o porque pudo y no quiso y al final de cuentas se dieron las posibilidades de chocar y esas posibilidades siempre están presentes con Trump. Bueno, pues no veo yo ya otra posibilidad de que el presidente de México y el de Estados Unidos se reúnan y no veo para qué. Si ya no fue ahora, antes de las elecciones, después menos. Porque hasta Trump se va a dar cuenta de que a partir de julio con quien hay que hablar es con otro señor. Y quien ya lo entendió muy claramente en México es Andrés Manuel, que dice yo me voy a encargar de esto y lo del TLC háganlo hasta después de las elecciones y yo voy a convencer a Trump y no sé qué. Y yo veo que el estado mental de Trump está tan desquiciado que en un descuido se entiende con Andrés Manuel. Solamente eso nos falta. Muchas gracias, gracias Rafael Cardona. Buenas noches Rafael Cardona.